Música Un saludo muy especial para todos nuestros amables televidentes de Teleinvigado a los que nos siguen por Vivo TV Producciones y a todos los que nos siguen por las redes sociales a nuestros hermanos comunales que están en sintonía hasta ahora en nuestro programa Tertulia Comunal Un saludo muy especial para todos y también nos llena de alegría saber hoy que hoy tenemos un invitado muy especial en la tarde de hoy, se trata de nuestro amigo, ex líder comunal César Mesa César, buenas tardes, ¿cómo estás? Hernán, para usted y para todos los televidentes de Vivo Producciones de Teleinvigado Canal 8 y a todos los televidentes que nos siguen por las redes sociales, agradecerle a usted por la invitación Hoy hace 16 años usted y yo hicimos un programa en el canal CNS cuando era canal cable, era por cable y hacíamos lo mismo Cable Unión de Occidente Cable Unión de Occidente, exacto Qué alegría César que te recuerdes de esa parte cuando tú fuiste el que dio inicio a la Junta de Acción Comunal de Altos del Trianón Altos del Trianón, sí señor, allá fundamos, segregamos lo que era una sola Junta de Acción Comunal Pero el radio de Acción del Trianón era tan grande que nosotros solicitamos al alcalde de ese entonces, el doctor Héctor Londoño, 2004-2005 que nos permitiera segregar una parte del territorio que cumpliera con la norma y fundar una nueva acción comunal la cual hoy está vigente, después del 2005 llevamos, no, pues, para qué hacemos historia Pues ahí dejaste una gran huella con la creación de esta Junta de Acción Comunal de Altos del Trianón y yo recuerdo cuando hicimos esa presentación que tú le pusiste mucho empeño a eso para crear esa Junta Sí, había problemas, o sea, si no es porque a su comunal o líderes comunales como el caso tuyo que en ese entonces estaba en la confederación, hacías parte de la confederación y todavía haces parte de la confederación teníamos muchos inconvenientes en ese entonces, pero no era tanto por la administración sino por la misma ciudadanía del territorio más abajo que no quería que se segregara esa parte de arriba de Altos del Trianón Bueno César, hoy nos trae un tema muy especial, un tema muy específico vamos a hablar hoy de la convivencia y la conciliación Claro que sí, hay dos temas muy importantes y los dos vienen contemplados en la ley 1801 del 2016, del 29 de julio donde este librito nos invita a tener una sana convivencia y una sana mediación para que nos aprendamos a comportar muy bien en el territorio Bueno amables televidentes, yo quiero decirles antes que César Mesa, aparte de ser periodista, es abogado penal abogado penalista, él también conoce mucho la norma y es importante porque el tema que traemos hoy que nos ataña a todos, que se llama la convivencia y conciliación pues vamos a dar inicio esta tarde César con ese tema porque yo considero que es de mucha importancia, demasiada importancia y es más, inclusive en la Junta de Decisión Comunal, ahora en la ley 2166 que fue la que derogó la 743 estamos con el tema muy avanzado también en convivencia y conciliación Sí, dentro de los mismos temas que va incrustada la norma ahí siempre ha invitado, tanto en la ley 1801, en las normas actuales lo que tiene que ver con las acciones comunales, las juntas de administradoras locales los consejos de administración, los comités de convivencia van incrustados dentro de estas normas y muchas veces no se interpreta cuál es la función del uno con el otro dentro de las acciones comunales, digamos, en el tema de los conciliadores cuál es la función dentro de las acciones comunales dentro de los consejos de administración ya la tienen clara en el municipio de Envigado, no todos ¿y sabe por qué Hernán? porque gracias al señor alcalde Braulio Espinosa Márquez se logró trabajar y se ha logrado trabajar durante estos cuatro años todo el tema en las PH o propiedades horizontales la ley 675 y la ley 1801 que es implementando lo que es la política lo que es la política o la ley Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana no Código de Policía No, y esto es lo que nos afecta mucho ahora el tema que no sabemos convivir porque hay mucho deterioro en la salud mental entonces, vamos a mirar enseguida las causas de todas estas situaciones pero empecemos a hablar del tema César hablemos de, voy a empezar con lo de las acciones comunales y ya tú nos vas a hablar de lo que es la convivencia y conciliación en la propia horizontal entonces hay que hacer una diferencia muy grande yo he sido uno de los que he dicho que en las acciones comunales la comisión de convivencia y conciliación para mí es la comisión más importante que hay y que existe por cuanto ellos tienen una labor muy específica cuál es la labor de ellos preservar la armonía y el orden al interior de la organización comunal pero hay algo muy claro antes de que entremos como en este tema de profundizar en cuanto a las funciones y es aprender Hernán, que vos me decías ahora aprendamos a diferenciar dentro de la norma lo que es una mediación y lo que es una conciliación y dentro de la misma norma nos invita que la mediación es un mecanismo autocompositivo quiere decir que la solución de los conflictos que se realizan dentro de los procesos de mediación los hacen y los dirimen las mismas personas dentro del mismo territorio mientras que el conciliador es un conciliador quien propone las fórmulas del arreglo aquí quien las propone en la mediación son las mismas comunidades o quienes se encuentran en conflicto entonces ahí ya comienzas a encontrar diferencias del uno y del otro total pero las dos, ojo, discúlpame las dos prestan mérito ejecutivo si, pero igual de todas maneras tiene una diferencia también muy grande César y es que la una es regulada y la otra todavía no, no está regulada entonces la mediación todavía no está regulada después no nos adelantemos César que tenemos mucho tema para cortar sobre este tema entonces veníamos contando de las funciones de la comisión de convivencia y conciliación no solamente es preservar el orden y la armonía al interior de la organización sino son aquellas personas esos tres personas que se nombran dentro de la Junta de Dección Comunal para también mantener como digamos la estabilidad de todos ¿por qué? porque muchas veces en la Junta de Dección Comunal también se presentan conflictos y este tipo de conflictos al interior de la organización afectan mucho el quehacer comunal ¿por qué? porque cuando hay diferencia por ejemplo entre los mismos dignatarios cuando hay diferencia entre los dignatarios y la comunidad cuando hay diferencias entre la misma comunidad pero hacíamos claridad que era la comunidad que estaba afiliada a la Junta de Dección Comunal ahora ya en esta ley 2166 abren el panorama y dicen que es en todo el territorio donde existe la Junta de Dección Comunal claro, ese es el radio de acción que tiene que por la cual tiene que velar esos comités de convivencia ¿cómo se eligen muchas veces los comités de convivencia? o que se deben de elegir los comités de convivencia si es de una Junta de Acción Comunal la misma comunidad en la Asamblea General de Asociados de la Junta de Acción Comunal o sea, los vecinos eligen ahí lo que es la mesa directiva todo el grupo directivo de la Junta de Acción Comunal pero también se invita a que se elija el comité de convivencia cuando no se postulan personas para este comité de convivencia entonces la Junta de Acción Comunal lo que hace desde su mesa directiva nombra tres personas para que realicen este trabajo de convivencia pero aquí hay algo muy importante Hernán y es que quien es mediador o conciliador debe ser una persona muy tolerante transparente, sincero, ecuánime muy tranquilo, muy sosegado, muy apaciguado y que no se deje alterar por los conflictos que le van a llegar en su momento o que se apasione en algún proceso que va a llevar en algún momento del territorio o que tenga algún familiar que esté inmiscuido dentro de un proceso y que lo va a llevar a no juzgar en derecho Sí, César, eso es una realidad esas son unas de las cualidades que nosotros tenemos que mirar en un conciliador pero desafortunadamente muchas veces nos equivocamos en nuestra misma organización comunal ¿Por qué? Porque nombramos por la persona que más grita que más habla, que más duro habla al más peleador inclusive muchas veces lo hemos metido de conciliador y esas son situaciones y eso no debe ser así pero bueno, ahí estamos precisamente en este programa tratando de informarles a ustedes amables televidentes a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales en Vivo Producciones en las redes por Facebook los que están viendo directamente el programa en Teleendigado a todos nuestros líderes y hermanos comunales que están en sintonía le mandamos un saludo muy especial y queremos compartir con ustedes estos temas del día de hoy Venga, el señor Grimaldo Martínez sigue siendo el director del canal Vivo TV y de Teleendigado Qué pena, es el gerente de Vivo Producciones Es el gerente, ve, ya se dio Y ya es líder comunal Y ya es un líder comunal de mucha trascendencia lo vamos a... Sí me habían dicho Presidente de la Acción Comunal de... Junta de Acción Comunal Mirador de la Yura Mirador de la Yura Bueno, entonces hablemos del tema La situación que real que tenemos que darle a ustedes el mensaje, compañeros es que no nos equivoquemos al nombrar a estas personas procuremos decir lo que decía nuestro compañero César de una persona que tenga que sea... que por lo menos sea capaz de escuchar Sí Es que nosotros nos equivocamos muchas veces con eso cuando no sabemos escuchar cometemos todo este tipo de errores Entonces esas personas que tenemos allí en la Comisión de Convivencia y Conciliación son personas que primero que todo demuestran una tranquilidad una serenidad un buen comportamiento que no son personas agresivas que son personas muy amables muy afables que son personas que escuchan a la comunidad escuchan a las personas y esto es lo que nos sirve para poder nosotros ir teniendo un contexto muy grande de lo que es la Comisión de Convivencia y Conciliación También lo vemos ahorita César no solamente en las acciones comunales porque vamos a hacer un paréntesis aquí un momentico Te cuento que nosotros la parte de conciliación yo también la he trabajado pero ahora el Ministerio de Justicia y la Confederación Nacional nos dieron la oportunidad a 50 personas en todo el territorio nacional para ser mediadores nos capacitamos del 2 de octubre al 7 en Bogotá precisamente en mediación que este es otro tema que es importante también llevarlo y tenerlo en cuenta que antes de que los procesos lleguen a convivencia y conciliación deben ser mediados ese proceso de mediación pues ayuda a escuchar las partes a mirar realmente donde está el problema como se puede solucionar pero ahí si como dices tú César ahí si no nos podemos equivocar en esos mediadores tampoco porque tienen que ser personas que primero conozcan la norma y segundo sean de ese carácter que vos explicabas ahorita hay un tema muy importante que entonces la gente el televidente que nos está viendo a esta hora y las personas comunales que van a preguntar también y me imagino que Hernán eso lo aprendió en Bogotá cuando estuve en este curso ¿qué temas van a manejar los mediadores? los mediadores pueden manejar temas de familia de derecho civil pueden manejar temas de inquilinatos pueden manejar temas laborales de convivencia social y vecinal de los derechos y protección al consumidor y también de tránsito de los adolescentes infractores ojo aquí yo quiero inclusive hacerle un llamado a todos los padres de familia usted conoce la ley 1098 código nacional de infancia y adolescencia y a ver hay muchas partes y hoy les voy a dar una pizquita hacia los televidentes y con esto los dejo para que volvamos con este tema que hace parte de las acciones comunales la ley 1098 regula el comportamiento de los adolescentes frente al código penal de 14 a 18 años viene la pregunta usted considera que un adolescente de 14 años es penalmente responsable ya volvemos ya volvemos a eso vamos a un corte comercial y ya regresamos con ustedes amables televidentes este 2023 somos asamblea de puertas abiertas trabajamos para hacer de la asamblea un espacio de seguridad y confianza velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento la fauna seres sintientes y el bienestar social síguenos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como asamblea de antioquia en instagram twitter facebook y youtube y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bueno César, ahora sí, continuamos entonces con la pregunta que quedó en… La que dejamos antes de salir a comerciales. Sí señor. Lo que pasa es que en los colegios, en los trabajos que hemos venido haciendo, en los videotalleres conversatorios sobre ley 1098, el código de convivencia escolar, que también está incrustado dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, y la responsabilidad penal de los adolescentes. Porque los papás le están tirando la responsabilidad a los colegios para que fueran los colegios los que resolvieran un conflicto que tenía su hijo en la calle, ya sea por alguno de los siguientes delitos. Tráfico, porte, consumo y venga y siga y siga. Otros como el vandalismo, salir a marchas, que estaban saliendo a marchas adolescentes que no tenían ni los 18 años y están saliendo a marchas y estaban pintando y dañando el bien ajeno. Eso es otro delito. Otro de los tantos delitos, la extorsión o prestarse para extorsionar por medio de llamadas. Otro delito también va dentro de esos mismos procesos de violación a la ley 1098 por parte de adolescentes. Y es prestarse como carritos de aquellos jíbaros. Entonces, ojo, ojo que los adolescentes a partir de los 14 años son penalmente responsables frente a las autoridades. Que se les lleva un proceso diferente, claro, sí, hay que llevar un proceso. Que su enjuiciamiento y su encarcelamiento son en lugares diferentes, claro. Que todo el proceso es diferente, sí, pero es penalmente responsable. Y bienestar familiar y todas las instituciones de Colombia. Tenemos muy claro cómo hacer ese proceso. Volvamos a lo que el tema que es la mediación dentro del sector comunitario. Y es que los mediadores, ¿qué es lo que hacen los mediadores? Son aquellas personas que se encargan de mediar aquellas gestiones o alternativas de conflictos y resolver aquellos conflictos comunitarios e interactuar y ser interlocutores mediante la aplicación de estrategias que les invita. Que eso creo que ustedes les enseñaron eso. ¿Cómo hacer una mediación en el territorio con dos vecinos? Sí, César, así es. Realmente lo que estamos, lo que está buscando, por ejemplo, ahora el Ministerio de Justicia y la Confederación Nacional Comunal es precisamente descongestionar todas estas IAS. Tratar de que estos problemas, estos asuntos no lleguen a esas instancias cuando dentro de las comunidades tenemos personas preparadas para ayudar a resolver ese tipo de conflictos o esas diferencias que se presenten. Entonces, ahí estando, vamos a empezar el ejercicio con el Ministerio de Justicia, que nos ya arrancamos, por ejemplo, ellos en Antioquia escogieron tres zonas, la zona de Urabá, la zona del Bajo Cauca y del Magdalena Medio, que son zonas de mucho conflicto, César. Y entonces… Pero es por la misma idiosincrasia de las personas. Claro. Y eso es, de todas maneras, vamos a tratar de buscar y capacitar a estos otros líderes, compañeros comunales, para que la mediación exista. Porque, César, yo voy a tocar un tema que yo lo he discutido mucho, pero que realmente ahorita me aterrizaron. Y hay que entender que para uno aprender tiene que desaprender primero. Aprender, claro. Y a mí me tocó desaprender para poder entender una razón muy lógica, por la cual yo decía que no debíamos de tener Comisión de Convivencia y Conciliación, sino de convivencia solamente. Para derimir los problemas dentro de la acción comunal. ¿Se acuerda que muchas veces yo te decía, Hernán, analicemos primero? Claro. Y mira que el analizado te llevó a lo que te llevó a Bogotá y ya tienes claro lo que te dijeron frente a la mediación y conciliación dentro de la Junta de Acción Comunal. Totalmente cierto. Porque imagínate que yo, por ejemplo, yo decía, no, es que… Y yo tengo un tema que yo decía, en la medida que le jalábamos más a la convivencia que a la conciliación. Porque yo siempre he dicho, en la medida que tú aprendas a convivir, es poco lo que tienes que conciliar. Y es una realidad, César. Pero también me aterrizaron en el sentido de que ahora en este curso que hicimos del 2 al 7 de octubre, pues nos enseñaron por qué razón la mediación tiene que estar ahora actuando y entrando a ser parte también de esa conciliación, de esa Comisión de Convivencia y Conciliación. Y es porque realmente nosotros somos unos afortunados los que vivimos en la parte urbana. Pero los que viven en la parte rural es complicado, César. Es que los pueblos nacen desde lo rural. Porque imagínate que el 83% de la Junta de Dirección Comunal en Colombia son rurales. Entonces también hay veredas que son a 4 o 5 horas de la cabecera municipal. Y cuando se presenta el conflicto allá, ¿en qué momento van a llegar a solucionarlo a una cabecera central? Por eso eran nombrados anteriormente los jueces de paz. Exacto. Que es un programa que desafortunadamente no sé por qué no ha ocurrido. Parece que lo fueran a revivir otra vez, pero ya empezando con el proceso de mediación en este gobierno nacional. ¿Por qué? Porque él dice, tenemos que tener mediadores para que ayuden, para que entre ellos mismos, entre las mismas comunidades, solucionen sus diferencias. Entre las mismas comunidades, solucionen sus dificultades y sus problemas que hay. Y yo le veo una gran ventaja a esto. Y ahorita sí tengo que aceptarlo que sí sé por qué razón. Porque nosotros, por ejemplo, en la parte urbana, pues tenemos las sillas. Tenemos la personería, la inspección de policía, tenemos todo. En cambio, en la parte rural, ellos no tienen, si no cuentan, por ejemplo, de pronto con una inspección de policía, pero en una localidad muy distante. Pero hay una ventaja muy buena y eso fue un ingenio muy bueno de un general de la policía que ya no está. El general Rojas, que estaba comandante de la policía metropolitana hasta el año pasado. Y este año se lo llevaron como diamante treo, o sea, tercer director de la policía. Y era el de servicios de policía. El general Rojas, ¿se acuerda? Cuando en la mayoritaria lo recibimos, nos sentamos los líderes con él. Y él, ¿qué es lo que pretendía? Que los CAI, que ya no se llaman CAI, sino GESCO, gestión comunitaria, se convirtieran en gestores comunitarios. Para resolver y dirimir este tipo de conflictos entre la misma comunidad. Que no vieran al policía como esa bota de militar, de represión, sino que fuera el policía más comunitario, más de la gente y más mediador. Y que fuera como el tercero mediador interviniente para resolver aquellos conflictos dentro del mismo entorno de las comunidades. Y mire que se dio esa tarea. Por eso, en los pueblos, en las zonas rurales, se hace muy importante que la policía, que en ese caso es la policía de carabineros la que está en la zona rural, asistan con estos talleres de formación hacia las mismas comunidades de cómo atender un tema de mediación y diferenciar un tema, lo que es una mediación y lo que es una conciliación. Teniendo en cuenta que el 1 puede trascender a temas ya judiciales, cuando ya se presentan agresiones físicas, amenazas, cuando ya trasciende el ámbito jurídico. Sí, no, César, y lo importante es saber hasta dónde llega la mediación, dónde empieza la conciliación, porque los actos que se hagan, que se elaboren en la conciliación, toman mérito ejecutivo. Sí, señor. Entonces esa parte también es importantísima porque ya, cuando ya no se pudo realmente con la conciliación llegar a donde tiene que llegar, entonces ya pasa esa instancia mayor que ya son las inspecciones de policía. O, no, más arriba, porque puede llegar ya la demanda. En la demanda ya puede ser una demanda civil, penal, pues de diferentes tipos de demanda. Entonces, ahí es donde se presentan estos temas donde a la gente se le está diciendo que en el 2030 el territorio colombiano, todas las personas aprendamos a ser mediadores y aprendamos a gestionar nuestros propios conflictos, tanto en la parte rural, urbana, en los barrios, en todo el territorio de los municipios en Colombia, Hernán. Sí, eso es una realidad y tenemos que ir impulsando este proceso porque realmente el ejercicio, se hace un ejercicio con 50 formadores comunales en todo el territorio nacional para que nosotros empecemos a replicar ese proceso. Por ejemplo, ahorita nos toca la zona de Urabá, hay que arrancarla en el mes de noviembre, una vez ya pasen este proceso de elecciones y podamos continuar capacitando a nuestros líderes en la parte de mediación. Me pareció demasiado importante y es un tema que realmente nosotros lo debíamos de haber asumido hace mucho tiempo, pero no lo estamos haciendo porque esto es nuevo para nosotros. Pero viene mi pregunta, Hernán. Pero no lo, como vos lo decís, no lo estábamos poniendo en práctica, pero no lo estamos poniendo en práctica, es desde las cabezas de las acciones comunales o las mismas acciones comunales o por una apatía hacia la norma. Yo diría que más bien es una falta de direccionamiento de la Confederación Nacional y del mismo ministerio que nosotros dependemos, porque es que si dependemos del ministerio del interior, desde ahí se va marcando todo el paso y el proceso a seguir. César, amables televidentes, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. ¡Gracias! Puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, amables televidentes, este es el tema de hoy, convivencia, conciliación y mediación. Ese es un tema demasiado importante, César, inclusive pues nosotros teníamos acá un video, ¿cierto?, donde con una compañera de la Federación Comunal de Bogotá, tuvimos la oportunidad de grabarlo y escuchar el concepto que ellas tienen sobre el proceso que estamos elaborando, que estamos iniciando, César. Esperamos entonces, amables televidentes, a ver este video y luego continuamos, César, tú y yo con la charla. Listo. Amables televidentes de Tertulia Comunal, una tarde muy feliz para todos ustedes. Hoy, transmitiendo directamente desde Bogotá, tenemos, estamos con una invitada muy especial, Heidi Martínez. Ella está acompañándonos en el proceso de capacitación para mediación y conciliación, un programa que fue patrocinado por USAID, la Confederación Nacional Comunal y la Cámara de Comercio. Estamos efectivamente haciendo el proceso que tenemos que hacer los formadores comunales. Tratando el tema de la mediación, que es algo muy importante para nosotros. Heidi, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Para ustedes, para todos y todas, agradecerle por la invitación a este programa y pues ojalá que lo que estamos aprendiendo en este proceso sea multiplicado para todo nuestro país. Heidi, mandarle un saludito a todos esos antioqueños que están ahí pendientes desde la información que tú le vas a dar del programa. Bien, desde Bogotá, desde esta nevera, enviamos un abrazo caluroso, lleno de mucha alegría, de mucho cariño a todos los antioqueños y deseando que todos estos ejercicios que realizamos desde la capital sea muy fructífero para los comunales de Antioquia. Bueno, señores comunales, amigos líderes que están en sintonía con el programa, que siempre nos escuchan, a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, Vivo Producciones, a nuestro gerente Grimaldo Martínez, también que está ya pendiente de todo lo que hagamos acá en Bogotá. Queríamos contarle que esto fue una experiencia fenomenal, Heidi. ¿Qué te llama la atención aquí de todas estas capacitaciones que estamos haciendo? Bueno, me parece una novedad entender que desde nuestras comunidades podemos hacer esos ejercicios de reconciliación, esos ejercicios de acercamiento, de mediación, de poder resolver las dificultades que día a día tenemos. Históricamente lo hemos venido realizando, pero pues a través de estas capacitaciones nos permite generar nuevos elementos, nuevas estrategias, nuevas metodologías para que aprendamos a convivir en comunidad. Qué importante. De verdad que sí nos hacía mucha falta un programa como estos para complementar lo que venimos haciendo en el trabajo, en la labor comunal, con los conciliadores nuestros, que de todas maneras, pues esos tienen unas funciones muy reguladas, pero vamos a tomar unas acciones que no son reguladas, pero que también son parte de un proceso para el fortalecimiento y mejoramiento de nuestras comunidades, para entrar a resolver toda esta clase de conflictos y problemas que mantenemos en nuestras juntas de acción comunal. Para nadie es un secreto que sí a todos nos pasa. En nuestras juntas de acción comunal, en Antioquia, en la costa, en Bogotá, en toda parte los conflictos nos faltan. Y lo importante es que ya vamos armándonos de unos conocimientos muy grandes para poder compartir con nuestras comunidades, como tú decías ahorita. Yo creo que es un reto muy grande y vamos a asumirlo. No sé qué piensas tú desde la acción comunal, desde Bogotá, cómo lo quieren enfocar o cómo lo piensan enfocar hacia Fortuna. Bueno, eso estaremos hablándolo con el equipo de trabajo que participó desde Bogotá. Por fortuna, además de la Comisión de Conciliación de la Federación Comunal de Bogotá que participó, están otros compañeros y compañeras de diferentes cargos, incluso desde los formadores comunales que no hemos ejercido la conciliación, pero que nos permite generarnos elementos pedagógicos para poderlos colocar en práctica en cada una de las organizaciones comunales de Bogotá y especialmente en las asociaciones comunales de Junta de Acción Comunal. El aprendizaje más importante que nos llevamos acá es que absolutamente todos y todas las comunales estamos llamados a la mediación, a esa conciliación, a tener en cuenta ese enfoque diferencial y sobre todo ese enfoque restaurativo para poder aliviar las comunidades, las dificultades que el día a día tenemos súper fundamental, que quienes tuvimos esta gran oportunidad de participar seamos multiplicadores, no sólo con los conciliadores, sino con los diversos dignatarios y afiliados que a nuestras organizaciones comunales se afilian. ¿Qué importancia le das de uno de diez a este proyecto? Diez y más allá de diez. Heide, analizando este proyecto y este programa que hemos estado participando, que tú también estás con nosotros en este proceso, de uno a diez, ¿cómo lo ves? Bueno, diez y más que diez por las posibilidades que nos da en resolver los conflictos desde los diferentes ámbitos sociales, desde los diferentes ámbitos comunales y que no se queda sólo en una estructura de la organización comunal o en un solo bloque dentro de los dignatarios que elegimos, sino que permite una diversidad y una dimensión muy amplia, sobre todo porque tiene en cuenta las necesidades del ser humano, su contexto, su religión, su raza, el poder buscar esos acercamientos para resolver los conflictos que día a día tenemos y que, pues, es indiscutible que son inherentes al ser humano. No, y que algo, algo bello me llevo yo de este proceso. Algo que me llamó mucho la atención es que, primera vez que nos reunimos en una capacitación, casi todos los departamentos de Colombia. La mayoría fue los que pudieron participar, estaban ahí. donde nos pudimos, pudimos observar, cierto, el comportamiento, las culturas de cada uno de nuestros líderes en nuestras regiones y esto es demasiado importante. Es un reto muy, muy grande para nosotros los comunales de Haití porque nos toca que no solamente replicar el proceso, sino aplicarlo también en nuestras comunidades. Entonces, para nuestros hermanos comunales que están en sintonía del programa, es contarles que esta es una primicia, un programa nuevo que se abre, gracias a la USAID. La USAID es una agencia americana que viene apoyando con eso. La Cámara de Comercio de Bogotá, que no sé por qué la Cámara de Comercio de Medellín tampoco nos ha apoyado nunca, nos ha llamado siquiera a una invitación a un programa de esta clase. Y a la Confederación Nacional, que fue la que hizo su gestión. Esto me llena de orgullo y de satisfacción y de saber que somos nosotros los que tenemos que replicar este proceso. ¿Qué opinas de eso? No, totalmente. Las organizaciones comunales somos las más antiguas en el país, son quienes interlocutamos día a día con las comunidades, con las instituciones. Bueno, un saludo muy especial a nuestra compañera Heidi Martínez allá en Bogotá. Y bueno, César, continuemos entonces con el tema de la conciliación, la mediación, todos estos temas tan importantes que venimos tratando en el día de hoy, para compartir con nuestros amigos comunales, los que nos siguen por las redes sociales, los que nos siguen por Vivo Producciones, los que nos siguen por Teleendigado. Hay algo muy importante, Hernán, y es qué tipo o ejemplos de problemas comunitarios que se denotan en los territorios, cualquiera que sea el territorio. Hay aquellos temas que son de incendios, pero que son premeditados, ya sea por globos, por mal uso de las pipetas de gas, por una fuga de gas, por cigarrillos. Por las quemas. Las quemas, por diferentes causas que se producen este tipo de incendios premeditados. El abuso infantil también. Otro tema que hace parte de los conflictos dentro de los territorios. Está también la negligencia infantil, la corrupción, el crimen, la violencia doméstica, las drogas, el cuidado de los ancianos, los servicios de emergencia, los conflictos étnicos que hoy por hoy ya nuestros hermanos venezolanos que están viviendo en los territorios, ya los unos con los otros se agreden. Los grafiteros aquellos, no tengo nada contra los grafiteros, sino aquellos grafitis que van contrarios a la sana convivencia y al deterioro de la propiedad privada. También está la salud, el cuidado de las casas, el hambre, la desigualdad, el trabajo, el ruido. Y no tener nada que hacer en exceso. Todo eso es un tema. Pero la mayor parte de los problemas, César, que se ocurren casi siempre son por lindero. También es otro de los problemas. ¡Uh! Ese es otro de los problemas que se presentan demasiado. Pero más en lo rural. Bueno. Sí, no, y realmente, muchachos, la idea es que la invitación que estamos haciendo desde este programa de tertulia comunal para ustedes es que tenemos que aprender a resolver nuestras dificultades nosotros mismos a base del diálogo, a base de la tranquilidad, a base del saber escuchar al otro. Que es que ese es uno de los problemas esos que no sabemos escuchar. ¿Usted me ha permiso hacer algo, don Hernán y los televidentes? Entonces, hay una personita que tengo a mi lado derecho que ha aprendido mucho en el tema, como hemos trabajado tanto en los territorios con talleres, con campañas de prevención, y entre eso está la policía GESCO, que anteriormente era la policía PRECI. Realizamos muchas, o realizamos muchas campañas de prevención en estos temas y todos encaminados a esto. Y los niños son los primeros llamados a trabajar en estos temas y lo han aprendido muy bien. Salomé, venga un momentico con el permiso de don Hernán. Hágale, tranquila. Y vea, bien puede, ahí se sienta aquí a este lado. A este lado, a este lado. Yo sé que le voy a preguntar, siéntate aquí, por favor. Vamos a hablar un poquito de la convivencia. ¿Qué es para ti la convivencia? Pero salve primero a los televidentes. Hola, ¿cómo están? Mira tu cámara. Ah, bueno. Hablemos de convivencia. La convivencia es, para mí la convivencia es que no contaminar el medio ambiente, no contaminar los ríos, no maltratar a los animales, a los niños. También nos falta el respeto a los ríos, a los demás. Y también… Y con las mascotas, ¿qué hacemos? Y con las mascotas. Y no maltratar a las mascotas ni a los niños. Muy bien, muy bien, Salomé. Gracias por esa información que nos das. Son aportes de los niños. Sí, total. Es un aporte valiosísimo. Yo creo que este programa, pues los que lo están viendo, pues van a seguir el ejemplo de que los niños también tienen idea de qué es la convivencia. ¿Qué es todo esto de la mediación? Mire qué ejemplo tan lindo el que te nos da esta niña al decirnos todo eso de la convivencia. César, hay una cosa demasiado importante que no la podemos dejar pasar. Y es lo siguiente. A mí me parece que ha llegado el momento de que la situación tenemos que cambiar. Y para cambiar, tenemos que cambiar primero nosotros mismos. En el interior, sí. Porque es que nosotros, después de la pandemia, no has notado que venimos en una situación como más complicada. No hay tolerancia. Hernán, no hay tolerancia. No nos soportamos. Ya el vecino va a dar reversa en su carro, va a dejar el mercado. Ya el otro lo está denunciando. Ya los vigilantes se están metiendo a que, señor, retire ese carro porque usted no puede parquear aquí. O sea, falta de tolerancia y conocimiento de las normas, Hernán. Por eso la ley 675, la ley de propiedad horizontal, que hace parte de estos procesos. Sí, señor. No, y es que mire que este proceso de la convivencia y conciliación tiene que existir en todos lados, en todos los ámbitos. Y tiene que existir desde lo comunal hasta la de propiedad horizontal. Ahorita sí ya es el momento de que nosotros, en esta invitación que le estamos haciendo del programa Tertulia Comunal, es que, hombre, aprendamos a convivir. Es muy fácil. Yo no tengo por qué enojarme porque una persona me hace una pregunta. Pero, César, uno ya le habla a alguien y ya teme que le va a contestar con cuatro piedras en la mano. Entonces, no sabemos ya cómo tratar las personas, César. Usted que ha trabajado en esto en convivencia acá en el municipio, ¿cómo ve la situación de realmente la convivencia a nivel del área de los barrios y toda esta parte? No hay tolerancia. Hay muy poca tolerancia. Se ha venido enseñándole a la gente o ayudándoles, aportándoles un granito de arena desde todos los temas que manejamos desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia y desde Casa de Justicia, con todos los servicios que tiene Casa de Justicia, aquellos temas contrarios al Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Las personas no quieren tener tolerancia, no pueden soportar al otro dentro de la propiedad horizontal, no pueden existir y mienten fuera de eso. Vea, Hernán, hace poco conocí, no hace poco, sino hace... Ya he tenido varias ocasiones donde he conocido que colocan denuncias de los vecinos inquilinos del cuarto nivel, del tercer, el que sea, del vecino de arriba, que porque le hace ruido y resulta que no es verdad esas denuncias. Y eso se llama en el Código Penal colombiano, en el Código Procesal colombiano, se llama denuncias temerarias y eso da cárcel. Denunciar temeraria o engañosamente y poner el aparato judicial mintiéndole a la justicia, eso no se debe hacer. Por eso la invitación que se le está haciendo desde aquí, desde este espacio, tertuleando con las acciones comunales, es eso, Hernán, que aprendamos nosotros a manejar todos estos temas de convivencia, la ley 1801, la ley C-75, que es la que rige las propiedades horizontales, cómo se manejan, qué es un comité de convivencia dentro de una ley, dentro de una propiedad horizontal, qué es un comité de convivencia dentro de una junta de acción comunal, qué es un comité de convivencia dentro de una organización escolar o estudiantil, dentro de un centro comercial, dentro de un territorio, qué hacen los comités de convivencia, cuáles son sus parámetros, cuáles son sus directrices, hasta dónde pueden llegar los comités de convivencia en todo el territorio. Y créanme, Hernán, que lo que es la propiedad horizontal, te soy sincero, todas las, en estos cuatro años que hemos intervenido, PHs o propiedades horizontales con la ley C-75 y la 1801, hemos encontrado falencias y todas encaminan y apuntan a lo mismo, la salud mental. En Colombia, en la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, se deterioró la salud mental de los colombianos y de todas las personas en el mundo, diría yo. ¿Por qué se ha deteriorado? Porque ya las personas se alteran por cualquier situación, porque no encuentran un medio laboral más adecuado que le aumente un poco los ingresos del hogar, porque los gastos se aumentaron, porque nos acostumbramos a las redes sociales, porque ya los niños, niñas y adolescentes mantienen más en las redes sociales que en juegos que anteriormente existían, juegos callejeros. Todo eso y las agresiones físicas, verbales, psicológicas, agresiones económicas de las parejas, ha llevado al deterioro de la salud mental en todo el territorio de Colombia y en el mundo. César, es que estamos pasando por un momento muy difícil, un momento supremamente complicado en las propiedades horizontales, porque esas comisiones de convivencia y conciliación en la propia horizontal también tienen que tener sus efectos, tienen que ser muy, 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 como te dijera, muy tolerantes, saber llevar esta situación, porque lo que tú estás diciendo ahorita es cierto. Yo vivo en una propiedad horizontal y resulta que en los pisos no se sabe, es muy difícil determinar de dónde viene el ruido, es muy difícil tratar de decir es que es tal persona, pero hay personas que no se dan cuenta de que realmente ellos no, es de ahí donde se produce el efecto o el ruido de eso. Vamos a un corte de comerciales y luego volvemos con ustedes, amables televidentes. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. ¡Suscríbete al canal! Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Entre las propiedades horizontales también es muy importante que vamos a escuchar un video de otra compañera de la Federación Comunal de Bogotá, donde ella estuvo también haciendo partícipe con nosotros del proceso de mediación. Esa mediación para nosotros va a ser muy importante y yo creo que va a ser el apalancamiento de que nosotros podamos arrancar desde ahí y que la Junta de Dirección Comunal en los territorios puedan entrar a mediar y ayudar a solucionar muchas dificultades que nos presentan. Entonces, vamos. Amables televidentes, telemigados, los que nos siguen por las redes sociales, a todos nuestros líderes comunales, a todos aquellos hermanos comunales que están en sintonía y que nos siguen siempre en sus redes. Venimos hoy con unas primicias muy importantes y contándoles que desde Bogotá estamos haciendo esta transmisión en el día de hoy para ustedes y para que compartirles unas primicias grandes, como cuáles. Aquí, por ejemplo, tengo a Magda Buitrago López. Ella es nuestra compañera comunal de Bogotá. Magda, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu maravilloso programa. Un comunal saludo a todos nuestros amigos en Antioquia. Esperamos con los brazos abiertos que puedan participar en próximas oportunidades en estos procesos de capacitación. Muchas gracias. Magda, ¿qué tú dentro de la Federación Comunal, qué cargo tienes, qué haces? Bueno, cuéntanos. Yo en la Federación Comunal de Bogotá hago parte de la Secretaría de Planeación y Participación. Mira, qué importante. Ándale muy duro a esos planes de acción y planes de desarrollo entonces. Claro, y venimos trabajando de la mano con Secretaría de Gobierno también en todo lo que tiene que ver con los consejeros y las consejeras en la participación que se promueve en Bogotá. Bueno, Magda, también está siendo parte del proceso de capacitación con nosotros acá en Bogotá. Pero queremos preguntarle a Magda qué, cómo se ha sentido, qué ha sentido con esta capacitación que para nosotros es nueva. Bueno, estos procesos son importantes trabajarlos desde los propios liderazgos de lo que son los líderes comunales. A veces nos damos cuenta que tenemos bastantes dinámicas, pero no somos conscientes de todas las calidades, capacidades y habilidades que tenemos nosotros. Somos líderes comunales, empáticos, propositivos, que hacemos gestión, que tenemos una comunicación asertiva y que seguimos construyendo en comunidad. Bueno, para nosotros es demasiado importante, Magda, por ejemplo, entrar ahora con un tema nuevo que es la mediación. Siempre hemos tratado y hemos tocado el tema de conciliación comunal, pero ahora ya viene la mediación comunal que también hace parte de este proceso. No es lo mismo conciliación que mediación. Ya tú tienes claro cuál es la diferencia, ¿cierto? Claro que sí. Contémosle a nuestros hermanos televidentes, ¿cuáles son? Bueno, dentro de estos procesos de mediación nosotros tenemos que tener en cuenta que somos personas con capacidades que entramos a hacer el análisis de las diferentes circunstancias negativas que viven al interior de las comunidades. Y tenemos que tener en cuenta también que reunimos una serie de características desde los propios lenguajes, desde la propia forma de la comunicación, que tengamos la capacidad de poder leer nuestros entornos, leer nuestros marcos de realidad, leer también a las personas con las que estamos arreglando, sometiendo a diálogo estos procesos. Pero lo más importante es minimizar los impactos de dificultades al interior de las juntas de acción comunal. No, y es importante una cosa, yo siempre he sido como líder comunal, como formador que soy, siempre lo he dicho toda la vida, que nosotros no tenemos conciliadores dentro de la organización, que lo que tenemos son mediadores y mirándolo ahora ya haciendo la diferencia que ya la conciliación comunal sabemos que es regulada, la mediación no es regulada, es algo voluntario que nosotros queremos hacer, como venimos siempre desempeñando nuestros procesos de nuestros programas dentro de la organización comunal. Entonces es bueno y grande para mí en este momento porque sabemos que con el diálogo se solucionan muchas dificultades, con el diálogo se solucionan muchas cosas que podemos resolver desde nosotros mismos, desde el interior de nosotros mismos, sin necesidad de ir a un juzgado o que entre a resolverse por otra vía. Sí, es importante este tema que tocas acerca del diálogo, porque es que dialogar es la base de cualquier minimización de impacto o conflicto, dialogar es reconocer al otro, es escuchar, es aceptar al otro tal como es, es buscar soluciones, no tenemos necesidad de acudir a rangos más altos para hacer procesos de conciliación, conciliación. Nosotros mismos podemos, minimizando ese tipo de impactos, entrar a concertar, concertar como la primera parte de decirle no más al conflicto. Sí, y es muy importante porque la verdad, en buen momento que empezamos, todo el mundo sabemos la situación difícil que vivimos en el país y en el mundo entero, después de este proceso de la pandemia, esto acaba de generar muchas dificultades, muchos encontrones hasta con las mismas familias, que esto, no sé, pero la hora es precisa para poder nosotros empezar la mediación comunal. Esa mediación tiene y debe existir. Claro, lo primero que nosotros tenemos que hacer en estos procesos, querido Hernán, es aprender a escuchar. Esa dinámica para transformar las realidades a través de una comunicación efectiva que dé respuestas a nuestras necesidades, arranca desde el poder de la escucha. Eso es una realidad, eso es indiscutible, porque nosotros muchas veces, y lo aprendimos ahora en esta capacitación que tuvimos, donde estuvo Heidi también acompañándonos, estuvo Jairo, estuvo una cantidad de compañeros de Bogotá que estaban en el proceso. Y es decirles que yo pensaba que uno sabía escuchar porque quedaba callado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, Marta, en eso? Bueno, escuchar y oír son dos situaciones muy diferentes. Escuchar es estar atento, procesar, imaginar las acciones, imaginar la narración, ponerse en contexto de lo que está contando el emisor. Y oír es estar seguramente ahí al frente, pero estar pensando y ocupado en otras cosas. Muy seguramente estarán con el celular en la mano, estarán ausentes de la realidad que están viviendo. Totalmente cierto. Bueno, ahora, Marta, ¿qué consideras tú que es relevante en esta capacitación que tuvimos, que terminamos mañana? Relevante, la sensibilización emocional que se hizo en los procesos de cada uno de los integrantes que participamos, de los 50 integrantes. Reconocernos a nosotros mismos, identificarnos. César, ¿qué tal te parecieron las palabras de nuestra compañera Magda en Bogotá? Mire que Magda dijo unas palabras muy acertadas sobre la mediación y sobre ser un mediador. y fue lo que dijimos al comienzo, valga la redundancia, y es aprender a escuchar, observar y plantear una posible solución a los dos que se encuentran en conflicto. Recuerde que los conflictos nacen en el hogar. Sí, señor. Los conflictos se trasladan del hogar, al trabajo, al colegio, a la universidad, y se trasladan en el entorno social, el conflicto. Sí, señor. ¿Y por qué se trasladan el conflicto? Porque desde el hogar no lo aprendemos a manejar. Entonces, un ejemplo. Hoy amaneció Hernán con el apellido Gómez Alborotado, porque le llegaron una serie de cuentas de aso comunal y su secretaria no le dio la información como era, real y concisa, y resulta que él estaba esperando una platica que le iban a mandar de la gobernación de Antioquia, pero la secretaria no dio cuenta que ya se la habían mandado, pero él necesitaba hacer unos pagos, porque él es muy correcto. Y le sirve el desayuno a la esposa de Hernán, y como Hernán está estresado por una deuda que no tiene nada que ver en su hogar, traslada el problema del hogar de la calle al hogar. Mal hecho. Y ahí nace todo. Y del hogar al trabajo. Y del hogar al trabajo nace. Eso es un círculo. Es una cadena. Sí, realmente es importante este tema. Yo creo, César, que nosotros, esto merita otra charla más adelante, porque es que el tema de la conciliación, el tema de la mediación... Pero que Grimaldo invite, invite por allá afuera, un parquecito, allí, le hacemos una tertulia con cafecito, buñuelitos, empanadas. Yo pongo buñuelos y empanadas. Oiga, el director de Vivo Producción este ve, que es un gran líder comunal también, también vamos a comprometerlo en este cuento porque tenemos que entrar todos los comunales acá. Y me pareció muy importante el diálogo de hoy, la tertulia que hicimos, César, porque realmente a todos los amables comunales que están ahí pendientes de nosotros, que nos siguen por redes sociales, a que nos están viendo en directo por el canal Teleendigado. Entonces, también, de todas maneras, ellos creamos ahí unas inquietudes. Y es real, porque lo que tú, con lo que remataste es cierto. Para uno poder empezar a conciliar o poder mediar, tiene que estar uno muy bien en su cabeza, en su cuerpo y en su alma. Tiene que estar uno muy tranquilo, en todo sentido, porque yo no puedo ir a tratar de mediar o ayudar a conciliar cuando tengo dificultades conmigo mismo. Es difícil. Sí, y eso es como ir a decirle al sacerdote, Padre, necesito que me perdone mis pecados, y sabiendo que el Padre es más pecador que vos, pues, no. No, hay situaciones que tenemos que aprender a manejar, muchachos, compañeros comunales, y darle un agradecimiento a todos los que han estado ahí pendientes de este proceso, que les vamos a contar más adelante en qué momento empezamos a hacer las réplicas de estas capacitaciones para poder ir formando más mediadores dentro de la organización comunal, que es el objetivo que tiene el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Confederación Nacional Comunal. Entonces, son un proceso que apenas nace de nuevo, y a mí me parece que es importante porque ya... Pero que era viejo. Era viejo, pero no le habíamos prestado atención. Ajá. Y que no se le daba la relevancia a César, mejor dicho. Tú me hiciste esa pregunta ahorita, y es que decíamos, bueno, nosotros aquí, ¿cuándo vamos a aprender a hacer nuestro trabajo y nuestra tarea? Bueno, señores, un agradecimiento muy especial a todos ustedes, amables televidentes, César, a ti por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias, César. A usted, Hernán, a todos los televidentes, a Grimaldo, a todo el equipo de trabajo aquí, a Vivo Producciones, de Telemedicado, a todos los televidentes del Canal 8, y por todas las redes sociales que nos están viendo. Gracias. Una feliz tarde, que viva Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!